Cadena 30, la televisión más abierta del mundo. Y bueno, pues ya llegó la hora grupera, ya estamos en el top 3 grupero de No lo Cuentes y vamos con el tercer lugar, que es un chavo hermoso, maravilloso, chiquitito, es Kevin Ortiz, el hermano menor de Gerardo Ortiz, que nos presenta la niña más linda y queda en el tercer lugar. Me muero de ganas por estar mordiendo tu linda pupita, me encantas, me robas el aliento, no me canso de decirte siempre con lindos detalles todo lo que siento. Me gustas, me más, me fascinas, por eso a diario agradezco al cielo que esté junto a mí, la niña más linda. Ay, qué bonita canción de Wasabi para el mundo, Fidel Rueda nos trae, me voy de ti, que queda en segundo lugar y esto dice así. Y ahora sí vas a sentir la soledad, vas a aprender, viene a llorar, a valorar y a analizar las cosas buenas que yo te daba. Y ahora sí, me voy de ti, no puedo estar ni un minuto aquí, mi corazón se enamoró, que le encontró ese latido. Ese fue Fidel Rueda. Y bueno, en primerísimo lugar queda Chuy Lizárraga con esta canción extraordinaria de Luciano Luna, nada más faltó que me quisieras. Está increíble la canción, aunque el video creo que le faltó onda, le faltó enjuntia. No me quedó claro, síguele bailando. Y esto quedó en primer lugar, que dice así. No más faltó que me quisieras, que por mí la vida dieras, que extrañaras mis caricias si me alejaba de ti. No más faltó que me dijeras, que me amarías la vida entera. Resumir que eras mía, no me hacía tan feliz. Todo tuve de ti, pero menos lo más importante. No más faltó que me quisieras. Siempre es la misma, mi Chuy. Susana González, guapísima en este video de Chuy Lizárraga, que quedó en primer lugar hasta aquí. El Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.